Lanzamos las inscripciones para las colonias, que van a ser desde el lunes 8 hasta el viernes 19 inclusive. Los horarios de la colonia van a ser de 9 a 12. El lugar de concentración va a ser el balneario municipal, lugar donde los padres tienen que dejar a los niños y volver a retirarlos a la hora que les indicaba, es decir, a las 12. Tenemos prevista actividad recreativa, caminata, bicicleteada, exhibición de películas en el cine Sapla, una serie de actividades que van a estar a cargo de la profesora Mecaela Juárez, quien es la coordinadora de la actividad de verano, con mucha expectativa porque ante la situación y ante el especial pedido del intendente municipal Rubén Eduardo Riverola que hagamos un trabajo en todo el departamento Palpalá para poder recrear y poder concentrar la reunión en nuestro departamento. El municipio está haciendo todas las cosas necesarias para poder llegar en tiempo y forma para el inicio de la colonia. Previo a la inscripción en el estadio olímpico, los padres deben acercarse a la aseguradora que está ubicada en la calle República de Siria, que es la que habitualmente o todos los años hace el seguro de vida, el cual cubre a los niños durante toda la temporada de colonia, ante todo tipo de riesgo. Los niños están cubiertos desde el 8 al 19 en el horario de 9 a 12 por la misma y luego de abonado del seguro, recién en el estadio olímpico vamos a hacer las inscripciones, el llenado de un formulario en lo cual los padres dan a conocer todas las cosas, las enfermedades que tuvieron los chicos, es decir, están en condiciones para participar en la misma.